La verdad estamos visitando, vinimos a la reunión comercial que todos los años se tiene en la empresa para ver los productos que vamos a tener en esta campaña para ofrecer al productor. La región del NEA a cargo nuestro, el área de desarrollo es bastante grande. Tenemos provincias como el este de Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y Norte de Entre Ríos, con muchas diversidades y ambientes distintos, como para la parte ganadera en sí y para la producción de pastura como lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, sí, la verdad que el último tiempo ha jugado en lo que sería Chaco básicamente, andamos bastante bien, salvo la zona suroeste de la provincia que ha sufrido problemas por agua, digamos por exceso de agua, no tanto así la parte norte. Y bueno, la zona nuestra ha ido creciendo, estamos instalados en Charata ya hace 12 años. La verdad que la demanda de semillas ha ido incrementándose. Realmente tenemos zonas muy amplias donde podés comercializar varios tipos de semillas. Se requiere de mucho asesoramiento, justamente la sucursal brinda ese asesoramiento de ir al campo, de recomendarte cuál es o cuál es la especie que más se va a adaptar. Estamos haciendo hincapié mucho en lo que es las mezclas forrajeras por los tipos de suelo, por las condiciones climáticas que hay en la zona. Así que lo que hacemos justamente es estar muy en contacto con el cliente. Soy responsable un poco de la parte norte de Santa Fe, Corrientes y Norte de Entre Ríos. Este, donde venimos desarrollando e incorporando nuevas especies, nuevas tecnologías también que tenemos hoy en las semillas aplicadas. Y la gente va tomando conciencia. Hoy los números están bastante apretados también en la ganadería, ¿no es cierto? Entonces el productor por ahí se va dando cuenta que por ahí maximizando un poco los lotes, los campos con pasturas, puede llegar a meter esa cantidad de cabezas por hectárea, digamos, que va necesitando e inclusive mejoran un poco los índices, ya sea de preñese o de parición o de estete. Sabemos que hay zonas donde justamente la ganadería tiene un potencial, que bueno, que nosotros justamente ofreciendo materiales que te pueden hacer más rentable desde el punto de vista ganadero, tenía una posibilidad muy fuerte como para que acceder a nuestros productos y los clientes sean más rentables. Tiene mucho para todavía crecer, la verdad que es poco lo que todavía se está desarrollando, creemos que bueno, la gente está tomando el concepto. Hay mucha gente que hoy ya empieza, digamos, como un empresario, no como un productor y sabe que para ser más rentable tiene que producir mejor pasto. La genética también está obligando, ¿no es cierto?, de que hoy los campos se cambien, digamos, de tener un pasto natural como había hace 10 años atrás, hoy están todos con pastura, así que hay mucho todavía para crecer y mucho para seguir, ¿no es cierto?, desarrollando. Gente o productores que se dedican en sí a la agricultura, en su totalidad, digamos, va volviendo un poco a la ganadería, se va volcando la ganadería, como para un poco diversificar, ¿no es cierto?, los distintos problemas, puede llegar a tener, tanto que tenemos a veces en costo o diversas situaciones climáticas que se van dando allá. Entonces creo que esto sí va creciendo en zonas más rápidas, otra en zonas un poco más lentas, pero va creciendo, se va notando ese crecimiento, ¿no? Te voy a fijarte que las semillas antes duraban mucho para implantarse una pastura, estábamos hablando de esperar un año. Hoy a lo mejor con esta tecnología que ofrece la empresa, el Fertico, estamos a los 3, 4 meses aprovechando una pastura, que hace, ¿no es cierto?, que justamente la inversión que vos hagas, sea, enseguida vuelva, digamos, a la inversión que hiciste. Entonces creemos que es muy importante eso. La tecnología en semillas de pastura llegó mucho más tarde, porque justamente estaba más la parte agrícola, así que bueno, estamos muy contentos con los productos que se están usando y los mismos clientes los están absorbiendo. No solo teniendo en cuenta la parte climática, sino también el suelo, es también muy importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta a la hora de ofrecer nosotros nuestros productos. Y hoy estamos trabajando con toda la línea de gramarrodes, diploides y tetraploides para esas zonas. Tenemos también bufel, gras, urocloa, hay varias especies, digamos, como braqueras también, que van ya en otras zonas, pero va a depender mucho de los ambientes en general, no tanto solo del clima, ¿no? Eso es lo más importante. Lo ideal es lograr una persistencia lo más alta posible, digamos, de la especie forrajera e implantarnos. Recorremos diferentes zonas como para tratar de cubrir la demanda de los clientes y lo que sí es justamente lo que vos decís, tratamos de ir al campo, por más que pensemos que tal especie puede funcionar, hacemos todo un relevamiento, tratamos de ver a veces hacer análisis de suelo, como para que la semilla que ellos utilicen sea la que le persista en el tiempo. Entonces, justamente para que sea una inversión y no un gasto cuando haces una especie que no te va a funcionar. Nosotros creemos que tenemos mucho potencial para seguir creciendo, creemos que también el productor va a seguir tomando nuestra tecnología porque le ha ido muy bien la campaña pasada. Vamos a depender, como siempre, como todo, de las condiciones climáticas, pero bueno, en toda la planificación se tiene que hacer antes de tiempo y nosotros estamos justamente con el productor dándole esas ideas de cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Y bueno, obviamente que todo va a depender de qué es lo que haga el clima.